Voy abriendo caminos Me llevaré las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte Y en este mundo perdido también hay buenos amigos Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar No, 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 no Como un río que camina hacia el mar Ríe, llora Y aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo hay personas tan grises Y otras que no paran de brillar Y otras que no paran de brillar En esta vida que se me termina No quiero ya dejarte de cantar Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Ríe, llora Y aunque da mucho por andar tu bello Como un río que camina hacia el mar Ojalá que llueva café en el campo Como un río que camina hacia el mar Saber que se puede, querer que se pueda Saca el dolor afuera Como un río que camina hacia el mar Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis Ahí me sube la bilirubina Como un río que camina hacia el mar Pero dejaría que tus sueños sean olas que vienen Y aunque da mucho por andar tu bello Como un río que camina hacia el mar Quisiera ser un pez Y no perderme en este mar Como un río que camina hacia el mar Y a pesar de los errores Trataré de estar mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Hay cosas nuevas que no van necesitando Se van agregando A tu imaginación Hay muchas cosas que no entiendes en la vida Y le vas buscando una solución Hay muchas huellas en el camino Hay mil maneras para avanzar Hay muchas huellas en el camino Hay muchas huellas en el camino Hay muchas huellas en el camino Si vas tranquilo no tardarás Si vas tranquilo no tardarás Es la mirada ciego del que está soñando Él no está apuntando el tiempo que se va Es la mirada ciego de diez mil errores Que se están volviendo toda tu verdad Hay muchas huellas en el camino Hay mil maneras para avanzar Hay muchas huellas en el destino Si vas tranquilo no tardarás Si vas tranquilo no tardarás Hay muchas huellas que ve tu camino Hay muchas huellas que puedes pisar Hay muchas huellas que ya no distingo Pero buscando las voy a encontrar Hay muchas huellas en el camino Si vas tranquilo no tardarás Si vas tranquilo no tardarás Hay muchas huellas en el camino Hay mil maneras para avanzar Hay muchas huellas en el destino Si vas tranquilo no tardarás Hay muchas huellas Hay muchas huellas Hay muchas huellas Si vas tranquilo no tardarás Hay muchas huellas Hay muchas huellas Hay muchas huellas Si vas tranquilo no tardarás 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 Y más tranquilo no tardarás